hace ya varios meses atrás publiqué en el canal un vídeo que fue el más exitoso de lo que va de canal que se llamó o yo le puse de os porque era un script de instalación no era una revisión a una distro era un script de instalación de open box para debia tuvo un éxito increíble increíble intercambie un par de emails con el creador un genio leo marcó mandamos un saludo y son esas clases de vídeos que a mí me gustan porque son como pequeños descubrimientos que uno va haciendo y que son verdaderas joyas verdaderas joyas bien en el vídeo de hoy estoy muy entusiasmado porque encontré algo muy parecido con otro enfoque específicamente me refiero a wayland y que nos va a permitir disfrutar de hyperland de una manera muy pero muy sencilla vamos con la intro y les cuento de qué viene el vídeo hola qué tal amigos de la garza resistente sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio aquí en el canal les cuento un poquito qué es lo que descubrí seguramente quizás los las personas que sean linuxeros que están permanentemente informándose capaz que ya lo vieron si me refiero concretamente a un script de instalación de hyperland que ha publicado un linux tuber de habla inglesa que yo sigo mucho y que la verdad sabe muchísimo de hyperland de sway y de lo que sería compositores para wayland bien yo había tenido un intento de utilizar hyperland pero hyperland requería en ese momento que lo haga sobre arch porque requería archivos mucho más actuales también pedía no sé open suce tambor with todas rolling release y descubrí hace dos días lanzó un vídeo en donde él lanza todo una serie de scripts para instalar hyperland sobre fedora fedora 40 dije vamos yo que encima tengo me quedé con un grandísimo sabor de boca con fedora 40 además aparece este script y dije este que mirarlo así que miren acá tengo mi pendrive voy a mostrarles de paso esto también para algunas personas que me preguntaron que haga un vídeo sobre anaconda que es el instalador de fedora bueno hoy lo vamos a ver también de paso así que vamos derechito a la pantalla voy a capturar la instalación en hardware real vamos primero a instalar fedora fedora workstation escritorio genome y luego vamos a instalar este script que vas a ver lo fácil que es para tener hyperland funcional con un lanzador de aplicaciones con bueno con la barra con todo súper funcional y que puedan disfrutarlo y probarlo y mirar y sentir cómo pueden hacer también lo pueden hacer en máquina virtual yo lo voy a hacer directamente en máquina física en mi máquina real porque me voy a quedar unos unos días usándolo y a fondo y demás así que vamos a la pantalla y larguemos con fedora 40 con hyperland de my linux for work bien acá tenemos el pendrive que vamos a colocar y vamos a arrancar nuestra computadora vamos a entrar a la bios al wifi y vamos a cambiar la prioridad de boteo para que ingrese directamente desde el pendrive en mi caso tengo que apretar f10 y darle ok y ahora va a arrancar desde el pendrive donde tengo vento y ustedes saben vento y es una herramienta para poder instalar múltiples sistemas operativos desde el mismo pendrive si acá elegimos fedora le damos enter y vamos a arrancar fedora 40 que la descargué esta mañana así que es la versión más fresquita que hay bien esto es fedora en modo vivo vamos a ir a donde dice instalar fedora pero antes asegurémonos de estar conectados a la red perfecto ahora que estamos conectados a la red vamos a darle donde dice instalar fedora y ahí se va a ejecutar el viejo y querido anaconda bueno elegimos nuestro idioma en mi caso español español argentina le damos continuar acá aparecen unas opciones que tenemos que ir tocando y revisando que estén de acorde a lo que nosotros necesitamos el teclado ya me lo reconoció como español latinoamericano no lo toco fecha y hora me puso el horario de buenos aires yo lo voy a cambiar le voy a poner el de salta aunque en realidad en buenos aires y en toda la argentina el horario es el mismo acá como verán aparecen estas letritas rojas con un símbolo de cuidado de cautión bueno esto quiere decir que no hemos elegido a dónde va a instalar fedora en qué partición en qué disco bien entonces vamos a entrar ahí y acá si tuviéramos muchos discos aparecerían acá yo en este caso tengo un solo disco lo voy a seleccionar antes vamos a decirle que quiero una instalación personalizada porque si le dejo automática me va a borrar todo el disco básicamente y no es lo que no quiero yo tengo en otra partición acuerdos y tengo una partición específica para la home así que vamos a ir a personalizada hemos seleccionado el disco y ponemos en hecho y se nos abre esta ventana bien esta ventana tiene acá varios ítems lo que sería la nueva instalación de fedora la instalación de cuerdos que yo tengo y esto que ven acá es la misma instalación que yo ya hice para pegarle una mirada antes de recomendarles algo que después no funcione sí entonces para la nueva instalación de fedora tengo que o disponer de espacio que yo no tengo o de quitarle espacio a alguna instalación que yo ya tenga para asignársela a fedora entonces para eso voy a ir a la en este caso voy a borrar esta distribución que es la misma pero podría ser no sé opesuce ubuntu la que ustedes quieran debian vamos a borrar esto para asignárselo a fedora de qué forma bueno acá tengo por ejemplo la partición de datos que es la partición 5 si donde yo tengo montada mi barra home entonces selecciono eso y en este lugar vamos a ponerle que también la va a usar como barra home importante no toquen donde dice reformatear porque si tocan ahí van a reventar los datos que ustedes tengan en su home eso lo ponen simplemente así de acuerdo y vamos a seleccionar la próxima partición que va a ser la partición raíz si ustedes se fijan acá en donde dice nueva instalación de fedora ya me está tomando la partición 5 para mi home bien vamos a seleccionar una partición para el sistema voy a usar la que estaba usando en la distribución anterior y le voy a poner acá en punto de montaje raíz si acá si voy a decir que formate lo voy a formatear en xt4 y listo de acuerdo y por último le voy a decir que la partición barra boot barra f ocupe la que ocupan todos los demás sistemas que yo tengo instalado en este ordenador que en este caso van a ser dos o sea cuerdos más fedora que estoy instalando ahora así que no le tocó donde dice reformatear bien y ya con eso tenemos que la nueva instalación de fedora tiene su partición home separada su partición raíz y la partición de barra boot barra f ya tenemos terminamos le pongo a hecho y me dice vamos a destruir la partición 4 si no hay problema y vamos a crear un formato en la partición 4 para asignarle el punto de montaje raíz perfecto acepto los cambios y listo tengan en cuenta lo siguiente anaconda no va a preguntarles demasiado si asume que están sabiendo lo que hacen con lo cual si yo pongo comenzar la instalación lanza y arranca no es que avisa bueno voy a hacer no ya lo avisó una sola vez y no lo avisa de nuevo le damos comenzar la instalación y directamente comienza el proceso bien vamos a esperar que termine y eso fue todo eso es todo anaconda vieron nada difícil bien la instalación ha finalizado con éxito sí acá lo que van a hacer es apretar donde dice finalizar la instalación y el sistema va a volver al modo vivo así que directamente hay que reiniciar lo desde acá bien lo vamos a reiniciar vamos a quitar nuestra memoria usb cuando se apague listo y van a ver que voy a tener el grupo y ahí está tengo la instalación de fedora 40 que acabamos de hacer sigo teniendo mis cuerdos en la partición 3 y en la partición donde tengo la home compartida si van a convivir la home que yo uso en cuerdos con mi nombre de usuario y la home que voy a usar en fedora con su nombre de usuario que habrán visto que no pide anaconda no pide en la instalación directamente que pongamos credenciales de usuario si no lo hace esa es una característica que tiene eso lo va a delegar ahora cuando arranquemos el sistema por primera vez bienvenido a fedora linux 40 iniciar la configuración vamos a darle que sí acá si quieren utilizar los servicios de ubicación o enviar los problemas de forma automática activar los repositorios de terceros esto está muy bueno porque ya no hay que hacer a mano lo que es la instalación de los rpm fusion por ejemplo si vamos a decir que si siguiente y acá nos pide que creemos nuestro usuario si pongo mi nombre y mi usuario que voy a utilizar listo siguiente y ha finalizado si tenemos fedora instalado ya por completo y empezamos a usar bueno tenemos la pantallita de bienvenida de genome si no vamos a omitir la no es el propósito de este vídeo y acá tenemos genome instalado y qué es lo que vamos a hacer antes de proceder a instalar este script vamos a actualizar el sistema para eso vamos a ver no sé una terminal y vamos a hacer un sudo dnf update esperamos que actualice y una vez que actualice voy a instalar el programa para capturar la pantalla y ya nos vemos las caras nuevamente bien amigos ya actualizamos el sistema ya ahora estoy de nuevo con ustedes acá los saludo nuevamente volví a pantalla ya instale obs para poder este iniciar esto que es la forma más sencilla que van a encontrar de instalar y probar hyperland en sus equipos con fedora 40 bueno para eso vamos a ir al github de él de este linux tuber que como no me acuerdo exactamente el nombre vamos a hacer una cosa vamos a ir a youtube vamos a buscar my linux for work acá está entramos vamos a ir a vídeos este es el script del vídeo que salió hace pero hace dos días como podrán ver y vamos a copiar el enlace y nos vamos a ir al github bien se llama my linux for work hyperland starter 1.0 yo ya estuve chusmeando los tanto los scripts el setup.sh el install.sh todos los scripts que está dentro de la carpeta install ya sea que usen fedora o arch dentro de cada uno van a ver todos los scripts que tienen que se van a ir ejecutando en la verdad no vi nada raro así que yo lo voy a instalar para mi uso personal y es muy pero muy sencillo la instalación la simplificó muchísimo para instalar vamos a copiar toda esta línea si le damos a copiar vamos a abrir una terminal y la vamos a pegar bien está un poquito más grande y le damos enter nos aparece esta pantalla que dice setup está en inglés bueno me quedo con las ganas de meter una publicidad del instituto donde yo trabajo este instituto de idiomas pero no lo voy a hacer me voy a quedar con las ganas los pregunta si queremos empezar con la instalación le ponemos 10 y griega de 10 y detectó que estamos en fedora tenemos que colocar nuestra contraseña y empieza a buscar paquetes dependencias necesarias y lo que no encuentre lo va a instalar y lo que encuentre lo va a saltear por supuesto yo las partes en donde se ponga un poco lento porque la conexión que tengo acá es muy lenta la voy a la voy a acelerar en el vídeo si listo acá nos aparece hyperland versión 1.0 comienza a instalar instala gam bueno instala algunas dependencias hay que dejarlo tranquilo yo mientras me tomo un matecito y aparece esto que dice instalación quieren empezar a instalar ahora nos aparecen unos botoncitos dentro de la terminal que dice yes or no y le vamos a decir que por supuesto yes bueno ya va finalizando la instalación de todos los paquetitos tengan en cuenta que cuando uno instala este tipo de compositores o gestores de ventanas para wayland después tiene que instalar su barra su panel tiene que instalar su demonio de notificaciones tienen que instalar el lanzador de aplicaciones bueno acá instalo todo instala el script para salir que es el w logout en instala dance como demonio de notificaciones instala rofi para lanzar programas es decir se encarga de hacerlo todo si ustedes se fijaron yo solamente introducí un comando y en el script se encargó de hacer absolutamente todo ahora nos está pidiendo que hagamos un backup de nuestros archivos por ejemplo el punto valle recé bien porque fueron van a ser modificados en la parte final de la instalación vamos a decir que sí luego nos pregunta cuál es la distribución de nuestro teclado vamos a escribir la tam ahí lo encontró enter y por último esto creo que es el último paso la resolución de nuestro monitor yo lo tengo en 1920 x 1080 colocamos nuestra contraseña y nos pide que reiniciemos porque ya finalizó vamos a reiniciar bien amigos una vez que reiniciamos el equipo vamos a seleccionar aquí en gdm nuestro usuario y acá abajo en la ruedita le vamos a pedir que ingrese con hiperland de acuerdo colocamos nuestra contraseña y aprieto enter y vamos a ingresar yo ahora corto para volver a capturar pantalla desde el ordenador y voilà miren qué lindo este hyperland que nos entrega este colega linux tuber muy fácil con un solo comando ya está instalado hyperland le colocó este fondo de escritorio estas son cosas que después se pueden customizar ya nos dejó preconfigurada la barra arriba el way bar con el script de salida si ven este es w logout tenemos un relojito con un pequeño calendario bueno tenemos la información de nuestra batería tenemos la información de la memoria etcétera si del procesador la red el audio acá en el centro tenemos los escritorios virtuales si tiene configurados 5 se pueden hacer muchos más en el uno tengo a obs si se dan cuenta esta cosa de hiperland lo que tiene es es muy vistoso sus animaciones y acá tenemos unos accesos directos y ahí está tenemos vamos a abrir otro y miren cómo se van abriendo si una cosa espectacular con super q cerramos y con super q cerramos igual que lo tengo configurado en sway tenemos un acceso directo a firefox un acceso directo a las configuraciones de hyperland miren qué bueno qué fácil que está esto qué fácil que está esto miren podemos cambiar los gaps bueno acá tienen para jugar un montonazo si esto es digamos materia de otro vídeo todo lo que es la customización yo no soy un experto en hyperland porque lo usé muy muy poquito cuando estuve en open suce muy poquito tiempo si me siento más cómodo en sway pero está es hermoso hyperland es muy lindo es muy lindo si y acá tenemos el botoncito de apps que activa rofi si que tiene esta customización no está muy customizado pero tampoco está feo es decir el sistema es totalmente usable totalmente usable miren que quieren que les diga es la forma más sencilla de probar a a hyperland en un entorno dentro de fedora linux así que gente querida vamos a las conclusiones finales esto es lo que le quería mostrar a ver ahí está miren que qué hermoso qué hermoso qué hermoso bueno vamos a las conclusiones finales lo hemos logrado tenemos hyperland arriba de fedora 40 encima arriba de un tanque de guerra que fedora la verdad que es hermoso bien amigos espero que hayan disfrutado este vídeo el que lo puedo dividir en dos partes en la primera parte mostrarlo como es anaconda para aquellos que me consultaban como es este y esta segunda parte que es la frutilla del postre la fresa del postre que es este en todo un entorno ya preconfigurado con hyperland que es tan bonito es tan lindo y que es un poco complicado para instalar pero que gracias a este linux tuber a quien le agradecemos desde acá toda la comunidad hispanohablante te queremos agradecer porque la verdad que has hecho un trabajo magnífico para que sea súper simple súper sencillo poder probar hyperland un detalle importantísimo el script ustedes pueden probar esto en máquina virtual se instala en un fedora workstation o arch en una máquina virtual ejecutan el script dentro de la máquina virtual y el script detecta que está trabajando arriba de un sistema virtualizado aparece una opción más en donde les pregunta si esto está virtualizado confirmame sí y ya adapta todo para que funcione bien el hyperland en un entorno virtualizado porque ese es uno de los temas este más complicados y un detalle importante final más hyperland recuerden que con nvidia no se lleva bien así que hyperland si tienen nvidia no lo van a poder disfrutar directamente así que tengan en cuenta eso de acuerdo yo tengo todo intel así que me mato de la risa y ahora voy a poder unos varios días jugar con hyperland en mi fedora 40 así que nada amigos esto fue todo por el vídeo de hoy quiero agradecerles como siempre a todos los que apoyan suscríbanse es gratis no cuesta nada si les gustó el vídeo denle al botoncito de like que eso nos ayuda muchísimo a los creadores este como siempre acá dijo las formas de ayudar al canal y bueno esto fue todo por hoy espero que hayan disfrutado este vídeo espero que sea de mucho pero de mucho provecho para ustedes y nada nos estamos viendo en el próximo capítulo de la garza resistente les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos y 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